¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está Rosa? Excelente miércoles, hoy primero de abril, miles de bendiciones. Concluimos un mes complejo que fue marzo. Una tercera parte de marzo fue complejo, prácticamente nada más 10 días y nos espera un mes de abril intenso, así que hay que ponernos las pilas. Este va a ser un video muy breve, nada más es un pequeño pensamiento. Pero antes que nada, una disculpa por mi nariz roja y estar algo despeinado. Mi nariz roja es porque traía el cubrebocas, el cual estamos aquí siguiendo todas las medidas recautorias ante esta contingencia. Andamos en la calle, pero estamos tratando de hacer lo justo, lo básico y no exponernos. De hecho, ahorita prácticamente estoy aquí en un lugar, está relativamente solo. Este es un parque que está por aquí por donde regularmente ando y pues me paro tantito de repente aquí a hacer videos. Así que pues realmente no está teniendo uno contacto con mucha gente y el contacto pues es, ya saben, a una sana distancia y pues nada más para lo que tenemos que hacer. Me disculpo por eso, por el cubrebocas, me disculpo por mi cabello, no me he ido a cortar el pelo, porque también ahorita pues no es muy recomendable andar cuidando una estética por tener así la respiración de la persona y también la persona tener tu respiración, ¿verdad? Y a la vez pues más personas ahí y pues bueno, una serie de cosas que se están viviendo en esta situación. Nada más quiero dejarles un pensamiento y pues más que nada es referente a la situación económica compleja que se va a vivir en este mes, ¿verdad? No es nada diferente a lo que ya haya pasado, lo que hayamos vivido, la crisis del 2008, este, la crisis que cada año tiene regularmente, no todos los meses son iguales, los bimestres, los tetramestres, o sea, no va a ser nada diferente a lo que ya hemos vivido, solamente que a veces nos acostumbramos a que no haya problemas y pues nos confiamos, pero viene por lo pronto un mes de abril complejo, todavía no sabemos cómo venga mayo, pero hay que echar todos los kilos, toda la carne al asador para salir de este mes avante. Como saben, ahorita la idea es motivar, impulsar, crear, innovar, es de lo único que se puede hablar en esta temporada. Noticias malas ya tenemos, cosas malas ya hay, cosas trágicas, hay que hablar de cosas positivas. Y pues bueno, la razón de este video es nada más decirte que este va a ser un tiempo complejo y complicado, ¿sí? Pero que la idea es crear, innovar, estar atento de los cambios que tengas que hacer, a lo que te dediques, de lo que vivas, de lo que te sustentes, quizá hoy es el día en el que tengas que hacer un cambio, ¿sí? Un cambio, un ajuste, una redirección. No te cases con lo que te dedicas, si eres estudiado, si eres profesionista, si eres técnico, o si te dedicas a cierto negocio, tienes que adaptarte, el mundo gira muy rápido y tienes que saber cuándo moverte, cuándo desplazarte, incluso cuándo migrar. Todos tenemos un instinto de supervivencia y también se aplica lo que es la selección natural, que comentan mucho ahorita, y pues definitivamente eso es algo de lo que no podemos escapar. Somos seres vivos y estamos dentro de un planeta, dentro de un ecosistema natural y actualmente también económico, y el que no sobreviva, el que no la haga, está frito. Así que muchos oradores, muchos conferencistas, muchos mentores coinciden en una cosa en estos días, en estos tiempos, en estas semanas. Van a ser complicados, va a haber oscuridad, pero van a venir cosas increíbles después. Nuevos negocios, nuevos proyectos, nuevas tecnologías, nuevas ciencias, nuevos libros, nuevas doctrinas, nuevas ideologías, filosofías. ¿Por qué? Porque la gente ahorita está pensando cómo avanzar, cómo no me puedo quedar atrás, cómo no morir en el camino. Entonces, este video es nada más para eso, para decirte que te abras, que te dispongas a los cambios que tengan que venir. Hay cambios que te van a obligar, o sea que sin tu querer te van a hacer que te cambies, ahora sí que a producto de gallina. El cambio es que tú mismo vas a hacer por voluntad propia. Te recomiendo que seas proactivo y que tú mejor lo hagas por voluntad propia y por qué no también que el mercado, que el mundo te impulse un poquito, ¿verdad? Hoy mismo, hoy primero de abril, en la noche, siéntate con tu libreta y haz un análisis, haz una introspección y di hacia dónde quiero ir, cómo estoy, cómo vivo, cómo me está yendo mi vida personal, espiritual, familiar, me incluyo, todas nuestras áreas, hacia dónde voy a ir, este mes es un parteaguas. Y lo que tengas que hacer, los cambios que tienes que hacer, hazlos hoy e inícialos hoy mismo en la noche. Ahorita mismo y por ende mañana va a empezar todo a fluir. No te esperes a ver qué dicen las noticias, no te esperes a ver qué dicen los expertos en economía, en salud. Hazlo ya, ya, ya. Y quizá hay cosas que cuando esto pase, ya no vas a volver a hacer y te vas a quedar encaminado en lo que estás emprendiendo y lo que estás haciendo. No, no es obligatorio, no es de ley que a lo que te dedicabas lo sigas haciendo después de esta situación, de esta oportunidad. Si a lo que te dedicabas o lo que hacías lo pudiste mantener esa temporada y lo vas a seguir haciendo, excelente. Pero va a haber cosas que hacías y ya no vas a volver a hacer. Ya no vas a poderlas seguir haciendo porque te encaminaste a otras cosas, otros proyectos, otros rumbos o simplemente porque ese tipo de negocio murió por completo. Aún yo mismo me dedico a una actividad, pero tengo otras actividades extras de las cuales me ayudo, de las cuales recibo algo y me ayudan a capitalizarme y a mantenerme moralmente activo y moralmente feliz porque sin dinero y sin trabajo todos nos aplanamos y nos agüitamos. Ahorita mismo ando en la calle haciendo otra actividad que regularmente hago. Es una entradita. Lo hacemos con mucho cuidado, pero estamos en el camino. Estamos en el camino. De repente hay tiempitos muertos que se pueden aprovechar. Ahorita todo suma. Así que te mando miles de bendiciones. No soy el gran experto, no soy el erudito, el hiper mega mentor, influencer. No lo soy ni lo intento ser. Quizá el día de mañana si lo sea, la misma gente me va a impulsar. Pero ahorita solamente soy una persona como tú que quiere salir adelante, quiere superarse. Me considero una persona buena como tú, como muchos. Con deseos de ayudar a los demás, con deseos de transformar nuestra sociedad. Y pues es un consejo de hombre a hombre, de humano a humano, de hermano a hermano. Saldremos de esta. Miles de bendiciones. Este es nuestro mes. Cuídense mucho. Dios los bendiga y bendiciones.